El chikungunya es una enfermedad viral transmitida al humano por mosquitos infectados, por ello, en temporada de lluvias este mosquito se prolifera, por lo cual el secretario de salud del estado Sergio Velázquez García dio algunas recomendaciones para prevenir este virus, las cuales serían utilizar aire acondicionado, poner mallas o tela metálica en las ventanas y puertas, aplicar repelente de mosquitos en la piel expuesta, también para evitar a este mosquito sería no tener ningún recipiente con agua, como cubetas, cacerolas, botes, llantas con agua acumulada ni encharcamientos de ningún tipo, para prevenir a los moscos del chikungunya o cualquier otro tipo de mosquito. El año pasado no tuvimos ni un solo caso de zika, cerramos con cuatro casos de dengue y bueno, vamos a ver este año cómo nos va, pero eso es lo que tenemos hasta este momento oficialmente, pero independientemente de eso, reforzar la fumigación, reforzar, deschatarrizar los patios, no tener ningún depósito de agua, sea limpia o estancada, hay que evitar precisamente como mecanismo de crecimiento o de cultivo precisamente de los vectores. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.